Ramas de la ciencia. Idioma albanés. Deigat eskences. Juá shibe. Geografía. Geografía. Matemáticas. Matemática. Física. Física. Economía. Schenza economíque. Derecho. Ligy. Biología. Biología. Filosofía. Filosofía. Sociología. Sociología. Historia. Historia. Química. Quimía. Electrónica. Electrónica. Medicina. Miexía. Astronomía. Astronomía. Psicología. 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 Microbiología. 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 Geología. Geología. Ecología Nanotecnología Arqueología Inteligencia Artificial Ciencias de la Computación Estadística Zoologia Zoologia Antropología Ciencia política Pedagogia Pedagogia Logica Logica Biología Molecular Biología Molecular Genética Genética Mecánica Cuántica Mecánica Cuántica Termodinámica Termodinámica Geometría 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 Psiquiatría Psiquiatría Lingüística Lingüística Geosía Meteorología 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 Relaciones Internacionales Teorít e Maradonje Vendercomptare Demografía 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 Algebra 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 Ontología 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 Fonética Fonética Acústica Arithmetica Trigonometría Anatomía Anatomía Botánica Botánica No olvides suscribirte a nuestro canal. Nosotros te abonemos en el canal.